Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a estar haciendo algo diferente ya que quiero recrear y mostrarles la camisa de J-Hope que usó en el MV de Dynamite porque realmente me encantó desde que la he estado usando en estos teaser poster que nos mostraron antes de que se estrenara la canción. Así que por esa razón la voy a estar tratando de recrear y espero que obviamente me salga bien y que ustedes me acompañen el día de hoy para hacerla y además celebrar que el día de hoy BTS se va a estar presentando por primera vez con esta canción. Y pues si tú no te quieres perder estos videos como un poquito diferentes no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que pues obviamente puedas compartir un rato conmigo estos DIYs y diferentes cosas como vlogs y pues sin más comencemos con el video para poder mostrarte cómo voy a recrear esta camisa de J-Hope. Vamos a necesitar primero una camiseta negra también las pinturas que vamos a estar usando son rojas, azul, verde y amarillo y por último hojas de color blanco y papel pergamino y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a estar haciendo es escribir las letras en una hoja blanca y pues yo me estoy guiando con esta imagen y yo quise cambiar las letras que tenía J-Hope en su camisa por ho porque siento que le da un toque como más personal y bonito. Ustedes pueden hacer el tipo de letra que quieran pero pues yo me estoy guiando con la que les mostré. Luego de que tengamos nuestras letras listas vamos a necesitar este que es como un papel que se llama emboplazo así lo conozco yo y lo conseguimos como en la cocina porque normalmente se utiliza para cosas de cocina y voy a estar probando como un hack de TikTok que es envolver las letras para después obviamente colocarlas en la camiseta o en donde queramos con obviamente una plancha que ahorita van a estar viendo todo el proceso completo pero la idea es envolverlo completamente para que sí se adhiera a la camiseta o a donde lo pongamos. Algo bastante importante es que la letra debe quedar súper envuelta para que si no funcione este hack. Ya puse las letras sobre la camisa y voy a estar usando el papel pues pergamino y lo voy a colocar sobre para luego sí pasarle la plancha que este pasito hay que tener mucho cuidado porque pues la idea es que como que eso se derrita y va a empezar a oler a quemado así que no se extrañen ni se asusten porque pues las letras se van a derretir en la camisa así que tengan mucho cuidado y pues si necesitan la ayuda de sus papás o de su hermano mayor o hermana mayor pues mejor porque sí empieza como a oler como feíto y pues algo así queda siento que este hack sí funciona de TikTok porque realmente lo quería probar con esta camisa y siento que es súper fácil como poner imágenes o letras en diferentes camisetas porque sí funciona. Otra cosa que quería comentarles es que sí dejen la plancha por como un rato largo porque pues las letras como pudieron ver se empezaron a levantar porque obviamente no se pegan bien pero pues sí les tengo como ese tip y el siguiente paso es ya pintar que esa es mi parte favorita a mí me encanta pintar ropa entonces la idea es hacer como cuadrados alrededor como pues aparece en la foto de la ropa de J-Hope y pues vamos haciéndolos de los colores que él tenía rojo, verde, azul y amarillo. Al principio creí que esta camisa iba a ser súper difícil de recrear pero me di cuenta que fue bastante sencillo y divertido de hacer así que se los recomiendo bastante y ustedes me pueden decir si les gustó muchísimo este outfit que nos mostró J-Hope en el video porque a mí me encantó o me pueden decir cuál fue su outfit favorito de este video. La idea fue pintar obviamente como alrededor de las letras y siento que se ve súper bonito y le da un toque demasiado cool. Y aquí tenemos el resultado final de la camiseta realmente me encantó cómo quedó en serio los colores son súper brillantes y realmente siento que fue un muy buen resultado. Y espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el video. Si les gustan este tipo de videos de recreando cosas y de DIYs me lo dejan saber con un like y también si lo van a hacer o lo quieren intentar me pueden etiquetar en Instagram para yo poder ver sus historias y también repostearlos. Y no te olvides de compartirle este video a todos tus amigos ARMY para que puedan ver que es súper sencillo hacer esta camisa de nuestro querido J-Hope. Y pues sin más gracias por haber visto el video por haber llegado hasta aquí. Te mando miles de besos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!